conexión con el arcángel gabriel activa de manera automática su código sagrado 8 8 1 y conviértete en un canal de energía blanca pureza paz escucha el mensaje del arcángel gabriel haz tu deseo realidad si tienes un deseo es porque tienes las herramientas para conseguirlo nadie nadie puede tener un deseo que su ser sea incapaz de materializar los deseos son la pista que te da tu alma de lo que has venido a hacer a la vida y no te puedes conformar sin hacerlo realidad no esperes un golpe de suerte o si espera un golpe de suerte pero tienes que saber que esa suerte eres tú comienza a hacer todo lo que esté en tu mano para realizarlo porque tendrás ayuda y estarás asistida y atendida no lo dudes no lo dudes confía confía en el poder que tienes confía en los seres de luz confía en la fuerza de tu deseo confía en la fuerza de tu deseo confía en la fuerza de tu deseo y permítetelo ya espera que el universo te contribuya tus seres queridos, tus amigos, tus conocidos y desconocidos que todos contribuyan para que tu deseo se materialice y se haga realidad ya haz realidad tu deseo распía en la fuerza de tu deseo